Y ahora queremos compartir algo que se vio muy emotivo en la Fragata Libertad. En una emotiva ceremonia, la Armada Argentina homenajeó al Venerable Enrique Yoh en la Fragata Libertad, donde se descubrió un cuadro del Ciervo de Dios. Estaban presentes cuatro hijos de Enrique Yoh, Sara, Elsa, Isabel y Gabriel. Fernan Elizalde, administrador de la causa de Yoh, Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, capellanes de la Armada y de la Fragata y del contraalmirante González Day. Tras recorrer, la nave se pasó a descubrir la pintura realizada por el artista plástico Darío Coronel, ubicado en la Camerata de Guardia Marinas. Luego, el autor del libro Yoh, de cadete naval aspirante a santo, contraalmirante retirado González Day y de Fernan Elizalde, dieron detalles de la vida de quien está en camino a los altares. Al concluir, Monseñor Olivera cerró con una oración al significativo momento, recordando el paso de Yoh por la Armada Argentina y su sueño de navegar a vela, que se cumplirá en este viaje, que el buque insignia de nuestro país se apresta a realizar desde el 27 de mayo. Monseñor Olivera cerró. Gracias.